Bueno, unas manos encontramos acá con el gran Máster Marano que nos vino a brindar un curso de capacitación y bueno, estamos muy contentos y agradecidos porque nos haya brindado un rato de su tiempo y bueno, como todos los años tratamos de disfrutarlo acá en nuestra sede y bueno, tratar de participar en todos los eventos donde él está dando cursos agradecerle personalmente así... Bueno, en principio le agradezco a Fausto, al Maestro Mercado por hacer esto posible muchos cinturones negros, lindo para disfrutar, categorías muy altas así que agradezco la oportunidad de haber podido dejar un mensaje hoy a la mañana acá como ustedes saben, yo soy un técnico así que trabajé un poquito con los errores de la gente y bueno, traté de dar algunos consejos a los maestros de cómo corregir esos errores para facilitarles un poquito la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos así que espero que se hayan llevado algunas de mis sugerencias y que esto les sirva para que sus alumnos crezcan mejor Sí, hubo muchas preguntas, después me quedé media horita con las categorías superiores que también tenía muchas dudas, muchas preguntas así que me encanta porque el taekwondo en las categorías superiores veo que tiene muy nivel veo el nivel por el nivel de las preguntas que hacen, me doy cuenta de la capacidad también hay gente que ha tomado muchos seminarios conmigo así que me voy contento, me voy contento de haber pasado una mañana con todos ellos disfrutando taekwondo muchísimas gracias por estar Alejandro y aprovechar este momento para invitarlos a todos a seguir capacitando a todos la única vía que tenemos para mejorar es siempre la capacitación así que creo que es el mensaje que puedo dejar que siempre que haya un lugar, un espacio para capacitarse tenemos que estar ahí